para la planta pita, así la denominamos. Ay, me encanta, para la planta pita. Para la planta pita, eh, y bueno, básicamente es un, es, estamos yendo a arborizar a los barrios, pero donde los vecinos, eh, donde hayan vecinos comprometidos, organizados, ¿No? Y que sobre todo que se comprometan a hacer seguimiento. Nosotros hacemos mucho énfasis en esto. Preferimos arborizar pocas unidades, pero hacerle seguimiento, volver, ¿No? No queremos plantar y después desaparecernos. Que nadie se ocupe de. Exactamente, que uno vuelve al año y de los veinte que plantamos queda con suerte uno vivo, ¿No? Nosotros siempre promovemos la arborización con especies nativas propias de la región. Las más comunes, las que generalmente piden los vecinos son toborochis, tajivos, ¿No? Porque bueno, son muy vistosos, ornamentales, pero tratamos también de incluir, eh, la cosa es que sean especies nativas, ¿No? Trabajamos con especies introducidas, ¿No? Nosotros generalmente podemos llevar algunos de ellos, si los vecinos pueden poner una contraparte como por ejemplo, estacas, o ayudarnos ese día con los bidones, con transportar las herramientas. Nosotros generalmente llevamos herramientas, plantines, y tierra, ¿No? Tierra. Bueno, excelente. Si los vecinos nos ayudan con estacas, y obviamente es un trabajo compartido, pues, pues se hace, ¿No? Bueno, si queremos una ciudad verde, quiere sombrita, empecemos. Así es, sí, que estamos en el momento. Estamos en el momento. Estamos en el momento.